Decidí viajar cargada de mis sueños y correr en un duendero solar De la nieve al mar, dejándome llevar, recorriendo los rellazos de mi historia Pero en Venecia algo me sucedió, estaba solo, igual que yo Se fue sentado y sentí en mi descarga de electricidad El tiempo se me da, el tiempo se me da Y digo yo baño amore, pero me de los colores junto a ti y el tiempo se me da Girando en espiral, me siento junto a él Aprovechando cada instante de vida Cuando le digo que tengo que partir Se creeré igual que a mí Yo baño amore, te llevo entre el recuerdo y mi soledad El tiempo se me da, el tiempo se me da Y digo yo baño amore, veo nuevos colores junto a ti y el tiempo se me da Y digo yo baño amore, pero me sale Giovanni amore, te llevo entre el recuerdo y mi soledad El tiempo se me va, el tiempo se me va Y digo Giovanni amore, veo nuevos colores junto a ti Giovanni amore, nuevo colores junto a ti Giovanni amore Y digo Giovanni amore Y digo Giovanni amore Y digo Giovanni amore